Este año va a estar aprobado urbanística y legalmente la ampliación, independientemente de la evolución que tenga el plan de ordenación. Lo ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. La Junta de Comunidades aprobará este año la ampliación del polígono industrial de Toledo como paso previo a que lo haga el Ayuntamiento. Tras dos años en funcionamiento, se busca prolongar el proyecto con la ayuda de las administraciones públicas. La Junta construirá viviendas con apoyo en Torrijos y el Ayuntamiento de Toledo ha anunciado que la próxima semana se convocará el Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad. El índice de precios de consumo subió al 3,8% en Castilla-La Mancha en mayo en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior. Según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, vivienda, agua, energía y alimentos, lo que más sube en la región. El polígono industrial de Toledo contará con cerca de un millón de metros cuadrados más. Este año va a estar aprobada urbanística y legalmente la ampliación, independientemente de la evolución que tenga el plan de ordenación. Y es que para que el Ayuntamiento de Toledo pueda aprobar la ampliación del polígono industrial, antes ha de recibir la declaración ambiental por parte de la Junta de Comunidades y ser aprobada por la Consejería de Fomento. Esta confirmación de la ampliación por parte del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha realizado precisamente en unas instalaciones ubicadas en este polígono industrial, las de La Casera, que hoy ha celebrado con un acto sub-75 aniversario en la ciudad. En su visita a las instalaciones donde se fabrica esta popular bebida, García Page ha defendido el uso industrial del agua. Pero la realidad es que cuando hablamos de consumo preferente, estamos hablando de esto, el consumo industrial es consumo urbano y va unido, como vinculado a los hoteles, al turismo, es consumo urbano, es preferente. Y recuerdo que hace tiempo, cuando, por supuesto, se nos insultaba desde muchos sitios por estar defendiendo el agua del Tajo, nos costaba hacernos entender de que estábamos defendiendo, entre otras cosas, la viabilidad de estas plantas. El jefe del Ejecutivo Regional se ha referido también a la expansión de las vías de comunicación a su paso por la región, fundamentales para la industria y para las empresas ubicadas en este polígono. Y este planteamiento tiene mucho que ver con que empujemos todos para que se haga cuanto antes la autovía, el tramo que hay entre Toledo y Ocaña. Es estratégico, me atrevería a decir, que de los más importantes, de los más necesarios, realmente resulta infernal ir por esta nacional en la que la única ventaja, la única ventaja de tener que ir despacio es que no te pillan los radares, es la única ventaja que tienes y aún así a veces tienes tantas ganas de terminar que corres ese riesgo. Pero es una estrategia importante que es importante tener como sociedad. Fue en 1954 cuando La Casera instaló una de sus fábricas en Toledo. Hoy han celebrado su 75 aniversario en la ciudad. Al acto han asistido representantes de distintas administraciones públicas, desde el presidente regional, Emiliano García Apaje, hasta el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, pasando por la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo. Los asistentes han recorrido las instalaciones de la factoría en la que se fabrican unos 765 millones de unidades entre botellas y latas, que equivalen a cerca de 355 millones de litros al año. Esta empresa emplea a 300 personas en Toledo. La directora general de la compañía, Sara de Pablos, ha destacado el compromiso de sostenibilidad con el medioambiente y ha avanzado que a finales de este año los envases serán 100% reciclables, a lo que ha unido que acaban de lanzar una botella retornable para fomentar la circularidad. Además, se ha referido al proyecto de La Casera para mejorar la biodiversidad bajo el nombre de Guardianes del Tajo, con el que intenta mejorar la cantidad y la calidad del agua en el embalse de Guajaraz, de donde se nutre la compañía para producir sus productos. Plena inclusión Castilla-La Mancha ha dado a conocer hoy, en una jornada celebrada en Toledo, las bondades del proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, que ha permitido durante dos años que personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan vivir de manera más autónoma e independiente. Llevamos dos años con este proyecto, termina el año que viene y estamos buscando la continuidad, tanto económica, sobre todo la viabilidad de poder continuar. El gobierno de Castilla-La Mancha, que colabora con este proyecto, con dos viviendas unifamiliares en la provincia de Toledo, va a sumar nuevas construcciones en un proyecto propio. De viviendas unifamiliares, de viviendas en comunidad, para personas con discapacidad. Estamos en la provincia de Toledo con seis viviendas en la localidad de Torrijos para personas con discapacidad, cuyas obras ya han comenzado. Se trata de un proyecto en el que vamos a invertir más de tres millones y medio de euros y que pone a disposición 48 plazas estructuradas como viviendas unifamiliares en un lugar muy céntrico de Torrijos, en planta baja, con salón de estar, comedor, cocina, bueno, en definitiva, un proyecto en el que creemos, un sistema en el que creemos, un modelo que yo creo que es el modelo que hay que seguir. Desde el Ayuntamiento de Toledo también se han anunciado acciones para conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad. Anunciarles que la próxima semana se convocará el Consejo Municipal de Discapacidad y creo que debe ser uno de los temas que tenemos que abordar en este consejo que hemos recuperado después de que la anterior legislatura apenas se convocó. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha puesto a disposición la ciudad para que se ubique en ella una de estas viviendas de plena inclusión. En este proyecto tenemos a Yo Soy Vivienda, en toda Castilla-La Mancha, estamos dando servicio a 38 personas con grandes necesidades de apoyo que, como os he dicho antes, han mejorado su vida. Desde plena inclusión informan que este modelo de vida en comunidad corresponde con los deseos de las personas con discapacidad y con la sociedad, que prefieren vivir en sus casas con los apoyos necesarios en lugar de en residencias. Ya son tres meses de subidas consecutivas de los precios en Castilla-La Mancha. Así lo confirman los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que sitúan el IPC de mayo en la región en un 3,8% en tasa interanual, dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior. Por meses, la tasa ha aumentado de abril a mayo en un 0,1%, mientras que la interanual lo ha hecho en un 2%. Donde más han subido los precios en la región ha sido en vivienda, en agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en los alimentos y bebidas no alcohólicas. La tasa interanual del IPC en Castilla-La Mancha supera a la nacional, que ha subido un 0,3% en mayo respecto al mes anterior y ha elevado tres décimas su tasa interanual hasta el 3,6%, su nivel más elevado desde abril de 2023, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad tras la subida del IVA de la luz y a que los carburantes bajaron sus precios menos que el año anterior. La composición de la cesta de consumo en Castilla-La Mancha con un peso importante de los productos agroalimentarios y energéticos estaría detrás del alza inflacionista de la región dos puntos por encima del nacional. Así lo ha indicado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. Además ha advertido sobre el efecto que podría tener la situación geopolítica mundial en el buen ritmo de las exportaciones castellano-manchegas. La comunidad ha venido mostrando en los últimos años una dinámica relativamente positiva en términos de comportamiento exportador, de competitividad exportadora, que será importante profundizar y amplificar a futuro en un contexto geopolítico externo que también es muy complejo porque cada vez se están observando unas dinámicas de fragmentación comercial a nivel internacional más intensas que pueden preocupar en términos de cuál puede ser el desarrollo futuro de la actividad económica internacional. A nivel nacional, el representante del Banco de España, que ha asistido a un desayuno empresarial en Toledo, ha augurado buenas perspectivas para la economía que en el segundo trimestre del año podría crecer en torno a un 0,5%. Para prevenir las consecuencias de la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, el gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a apostar por la vacunación ante el virus del papiloma humano. Hemos autorizado la adquisición de 38.900 dosis de vacunas para hacer frente al virus del papiloma humano. Y para ello vamos a destinar 1,8 millones de euros con presupuesto de la Consejería de Sanidad. En el pasado noviembre, recordarán, les anunciamos la adquisición por 10 millones de euros del suministro de las vacunas necesarias para el calendario de vacunas del año 2024. Y, precisamente, estas 39.800 dosis están incluídas en este calendario de vacunas para el año 2024. La infección genital por virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo y, de ahí, la importancia de la inclusión en el calendario vacunal, que, además, está destinada tanto a mujeres como a hombres, a chicas y chicos, para evitar desarrollar determinados tipos de cáncer. El virus del papiloma humano puede estar presente tanto en hombres como en mujeres, aunque son estas últimas las que pueden llegar a desarrollar tipos de cáncer relacionados con el virus. La prevención en los varones es fundamental también, ya que actúan como transmisores. En Castilla-La Mancha, la vacunación sistémica frente al virus del papiloma humano se inició en el año 2008 en chicas, solo chicas, adolescentes que cumplían los 14 años y, posteriormente, se pasó a vacunar a partir de los 12 años, a las niñas de 12 años. Desde el año pasado, desde el año 2023, en Castilla-La Mancha se administra tanto a niñas como a niños, que tienen la edad de 12 años. La pauta de vacunación es de dos dosis y es, por tanto, una vacuna universal, porque protege a toda la población, niños y niñas, chicos y chicas. En Castilla-La Mancha fuimos de las primeras comunidades autónomas en añadir también a los chicos, a los niños, para recibir este tipo de vacunas, estas vacunas, y tengo que decirles que en el primer año de balance se ha puesto a 8.900 niños en Castilla-La Mancha, que supone una cobertura del 79%. En el caso de las niñas, es aún superior, llegando a un 89% el pasado año, y 9.591 niñas fueron las que se vacunaron de este virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el causante del 70% de los casos de cáncer de cuello de útero en el mundo. ¿Se está planteando el Partido Socialista el relevo como líder en Castilla-La Mancha de Emiliano García Page? Es una de las cuestiones que ha surgido tras la entrevista concedida a Europa Press por Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Habrá un congreso federal, que yo creo que será en otoño. Habrá unas directrices nuevas que marque y empezarán los congresos regionales, provinciales y locales, con lo cual, cuando lleguemos a ese momento, veremos lo que ocurre. Indudablemente, Page es un activo muy importante para el Partido Socialista dentro de unas siglas, como es el PSOE. Yo creo que estamos en otro proceso, estamos en otro momento, y cuando lleguemos en ese momento, estoy convencida de que tendrá que pasar el proceso, como todos los militantes y todos los presidentes. Esto no es una cuestión solamente de Castilla-La Mancha, es una cuestión de todos. Incluso yo como alcaldesa tuve que pasar mi proceso de primaria, es que no se presentó nadie, y tal, pues pasará lo mismo. Indudablemente, el Partido Socialista lleva muchos años de historia y no somos, nadie es imprescindible. Ni Pedro Sánchez, ni Emiliano García Page. Las siglas están por encima. A preguntas a estas declaraciones, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha declarado que en el PSOE no se contempla en la actualidad ninguna otra alternativa al liderazgo de García Page. Pero el presidente Page creo que es un líder valorado y respetado en el conjunto del país, un líder coherente, que defiende sus posiciones y que eso hace que, insisto, que las últimas encuestas digan que hoy, si se celebraran las elecciones, un año después, aumentaría esa mayoría, pasando del 45 al 48% de los apoyos, sacando dos diputados más y, por lo tanto, no veo yo a ningún partido que quiera cambiar al que más gana de toda España. Padilla, además, ha añadido que el único liderazgo que se cuestiona en Castilla-La Mancha es el de Paco Núñez al frente del Partido Popular. En Castilla-La Mancha, cielos prácticamente despejados para comenzar el viernes con algunas nubes bajas o nieblas en el este de la comunidad. Siguen subiendo las temperaturas, algunas nubes de evolución en las sierras de Albacete y el Sistema Central, sin descartar algún chubasco débil y aislado. Soplará el viento del suroeste con rachas moderadas. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, alcanzando ya los 33 grados en Ciudad Real, los 32 grados en Toledo, 31 en Albacete, entre 29 y 30 en Cuenca y también en Guadalajara. Soplará el viento del suroeste. Soplará el viento del suroeste. Soplará el viento del suroeste. Gracias.